Vamos a cantar con fuerza, para y bala, para y bala. Para cantar las semillas, la previa vuelvo cuando no. Para cantar las semillas, la, 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 siéntate, coge la guitarra, compa, y la noche en la noche, vamos a cantar con fuerza, y bala, y bala, y bala, y bala. Para cantar las semillas, la previa vuelvo cuando no. Para cantar las semillas, la, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!